¡Curcutera! 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 ¡Curcuta! 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 ¡ Ay mamachita mamá Esa pijarita, carita de ángel me está robando el corazón Esa pijarita, carita de ángel me está robando el corazón Dame la mandolita chiquilla, hoy bailaré Los jajabales hasta la amanecilla Dame la mandolita chiquilla, hoy bailaré Los jajabales hasta la amanecilla Con cariño para que baile el amigo del pueblo El arquitecto Rubén Guayascachi La historia recién comienza Una vueltecita, una boblidita Una vueltecita, una boblidita Una vueltecita, una boblidita chiquilla, hoy bailaré Con cariño para que baile el amigo del pueblo Toma chiquilla, comte a chiquilla Friarita chiquilla, hoy bailaré Friarita chiquilla, hoy bailaré Friarita chiquilla, hoy bailaré Afortunada chiquilla, hoy bailaré Friarita chiquilla, hoy bailaré Friarita chiquilla, hoy bailaré